¿Qué es la diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo vivido? Pero el cuerpo vivido es el cuerpo que tiene localizaciones distintas de las experiencias, espacios de placer, espacios de dolor, los lugares donde se expresan nuestras emociones que son distintos en cada cuerpo y tiene marcas, tiene cicatrices, tiene estrías de lo que ha sido nuestra vida. Yo creo que Alabadas nos permite mostrar estos cuerpos vividos, mostrar nuestras almas en el ejercicio de nuestras vidas. Así que muchas gracias.